Tala ha sido testigo visual de todo esto. ¿Podés estimar qué cantidad de gente... Vos tenés experiencias, fiendas electrónicas, en redes y todo eso. Sí, había mucha gente. Pero mucha gente que son 5.000, 10.000, 15.000... No, yo creo que por lo menos 10.000 personas había. En los dos pabellones, son dos pabellones. Exacto, había dos pabellones. Yo estuve la mayor parte del tiempo en el principal y ahí había una cantidad de gente impresionante sumada a la del otro pabellón. No sé cuánto afectará o no, aquí tenemos a un doctor, pero de todos modos, hacía muchísimo calor y no había espacio entre las personas. Muchas veces las fiestas son en lugares más amplios donde vos podés recluirte un poquitito y estar en un lugar donde estás menos apretado entre la gente. Ahí estaba todo el mundo muy junto, más el calor. Nada, probablemente también afectó. Yo creo que eso incluso afectaba a una persona que no había consumido. A ver, una de las características que tiene el éxtasis es que produce hipertermia, ¿no, Gotelli? Digo, tanto el doctor Tribisano como el doctor Gotelli. Digamos, la hipertermia es una de las características. Sube la temperatura corporal. Metabóricamente, aparte de la hipertermia propia que produce el éxtasis, hay todo un mecanismo que acompaña que fue el exceso de ejercicio físico, los chicos en permanente movimiento, estímulos ópticos y sonoros que también ejercen influencia sobre el individuo y eso requiere una rehidratación que es fundamental para mantener la homeostasis y es lo que aparentemente no sucedió. Bueno, el agua que vendían en este, este era el agua que vendían. Esto es una marca exclusiva. ¿A quién se lo muestro? ¿A vos te lo muestro? Ahí lo tenés. Es una marca de los propios organizadores, ¿no? Una marca no conocida, obviamente. Esto se vendía, ¿cuánto? ¿40, 60 pesos? ¿Te he contendido? Cada botellita de agua. Yo la he comprado 60 pesos. 60 pesos. Esta misma marca. Sí. Está bien, digamos que el gran, uno de los negocios paralelos que tiene precisamente es esto, ¿no? La gran cantidad de agua que se consume, el líquido que necesitan consumir. Y esta era la marca, que no la conoce nadie, no sé si siquiera tiene autorización de circulación, pero esto es lo que se vendía. Ahora, teniendo en cuenta la composición del éxtasis, Carlos, digamos, ¿qué le pudieron haber puesto? ¿De qué es el éxtasis exactamente? No, el éxtasis es una molécula perfectamente definida de la familia de las anfetaminas. Lo que sucede que... ¿De metanfetamina, digamos, o no? No, no, no. De las anfetaminas es un nombre genérico y este es un derivado anfetamínico. Sí. En la síntesis, en los laboratorios clandestinos, se utilizan una cantidad de intermediarios de muy baja calidad. Entonces, como resultado del proceso, aparece esa molécula, supongamos éxtasis, o metanfetamina o la que fuera. Pero viene acompañada de una cantidad de impurezas, producto de las que venían arrastradas en los reactivos, más las que se generan durante el proceso de síntesis. En ese contexto, aparece una cantidad importante, que no sabemos cuál es, pero que de casos anteriores está demostrado, que potencian la toxicidad. O sea, hay una sumatoria de la toxicidad de cada uno de esos productos. A ver, para hacerla más poderosa le ponen cosas. No, 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 no le ponen. No es intencional. Eso surge de la mala calidad de la producción. No es intencional. O sea, que es como una mala praxis que hay en el proceso. ¿Y qué aparece? Porque dicen que aparece hasta veneno de ratas. No, no, esas son... No, eso es un verso. Lo que aparece son derivados dentro de la estructura molecular de los productos que pusieron. Pero es lo que pasa con el paco. O sea, el paco tiene la toxicidad propia de una cantidad X de cocaína, de clorhidrato de cocaína, más todas las impurezas propias de la síntesis de la cocaína, de la purificación de la cocaína. No sé qué son las impurezas que podrían llegar a provocar la muerte. Esas hay que esperar los resultados de los análisis y del material secuestrado. Sí, por supuesto. Sí, sí, eso se sabe perfectamente. Hay metodologías disponibles que son sumamente sensibles y diferencian con perfección todos los componentes presentes. Ahora, Tribuizón, a ver, vos que sos además sanitarista, necesito que me ayudes un poquito. Para que se produzca esta muerte fulminante, aparentemente, por lo que dice el fiscal. Obviamente, toda la gente muere de paro cardiorrespiratorio. A mí cuando veo eso en las crónicas periodísticas o en las cosas jurídicas, digo, todo el mundo muere del mismo modo. Todo el mundo se le tiene paro cardiorrespiratorio. Y si no, no se muere la gente. Pero lo que digo es, ¿cuál es el proceso que produce? ¿Tenés exactamente cómo es la secuencia? Sí, en realidad, digamos, el fiscal hizo alusión, además, como bien decís vos, Chiche, esto del certificado de función es un sello legal, es decir, de paro cardiorrespiratorio. Pero normalmente los médicos debemos o deberíamos poner la causa, finalmente, de muerte. Ahí es el tema pulmonar. Por eso, entonces, acá hay un dato importante que nos lleva a pensar, digamos, que, obviamente, todo este tipo de drogas producen arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca. Inclusive, digamos, a baja a las dosis pueden potenciarse y de acuerdo a las dosis, pero cuando el corazón falla y no puede expulsar, es decir, es una bomba el corazón que tiene que expulsar la sangre hacia adelante, cuando falla, obviamente, esa sangre se acumula en el pulmón y se llenan los pulmones de líquido para que la gente entienda. Eso se llama edema agudo de pulmón, que es la causa por la cual estos chicos fallecieron. Ahora, realmente, independientemente de esto, muchos de los chicos, antes de llegar al paro cardíaco, según relatos, y según la experiencia de este tipo de drogas, tanto la llamada éxtasis o la que le dicen Superman, que es la parametoxi de exanfetamina, es decir, todos derivados anfetamínicos, y si podían tener cocaína u otras drogas, producen, en realidad, convulsiones, hipertermia, como se explicaba acá, una temperatura de origen central que lleva a temperaturas que no son soportables para el cuerpo, 42 grados, y si vemos los chicos internados, que hasta ahora están todavía con pronóstico reservado, todos tienen insuficiencia renal a causa de la destrucción, como bien se decía aquí, de la deshidratación, de la destrucción muscular que produce una proteína que se llama mioglobina, que produce una insuficiencia renal aguda, y que además, en realidad, producen fallas multiorgánicas, para entender, digamos, ahora yo te pregunto lo siguiente, porque llama la atención, digamos, en muchas reyes y muchas de estas fiestas electrónicas se consume la misma droga, y hay casos registrados, creo que hay un récord en el Palacio Alsina, creo que es uno que ha tenido uno o dos muertos, digamos, un lugar que está ahí en la calle Alsina, en San Termo, o Pleno Centro, lo que digo es, en el microcentro, creo que está, y ha habido, pero no tan fulminante y no tanta gente, digo, evidentemente, o había veneno en una de esas cosas, o porque, digo, hay mucha gente que consume anfentamina y Superman se debe haber vendido 5.000 pastillas, probablemente, digo, porque el consumo de éxtasis o de las pastillas y estas es casi, digamos, parte de la misma fiesta, me parece. pero está bien lo que vos te referís, ahora, lo que va a determinar claramente, realmente, qué llevó a la muerte de estos chicos y al cuadro tan grave de esto, no, los resultados toxicológicos de saber cuántas drogas, es decir, primero se dice que ya se encontró éxtasis, podemos aclarar de que, vamos a hacer una aclaración que es muy importante, no hay droga de la buena ni de la mala, la droga es mala, es decir, a lo que se refiere, que el mismo éxtasis, por más puro que sea, digamos, tomemos algo que no tiene un control de calidad, pero digamos que algunos dicen, no, pero esta droga buena la pagamos más cara, en realidad, esa misma droga depende del organismo, depende la cantidad de dosis, puede provocar la muerte independientemente de la saciocencia. Yo no tengo duda. Puedo sumar a tu pregunta, Chiche, hay fiestas electrónicas que son el triple de grandes, incluso acá en Argentina. Y no se muere tanta gente. Exacto, entonces yo le preguntaba a los profesionales si sucedió algo en particular, porque lo que se dice también es que hubo una camada de pastillas que trajeron de Europa, que incluso en determinados portales europeos ya están advirtiendo sobre no solamente éxtasis, sino otros derivados nuevos que aparentemente pegan diferente, entonces aquí se le dio un uso como si fuese el éxtasis que se venía consumiendo, pero en realidad los efectos eran diferentes. Entonces también esto sumó a este posible desenlace. Lo que vos decís es muy cierto lo que aportan nuestros profesionales también. Lo que digo es que llama la atención que no hay referencia de una muerte masiva de una cantidad tan grande de gente que muere. Acá hay fiestas con 50 mil personas. ¿Cómo? Acá hay fiestas con 50 mil personas que no ha pasado hoy. Trinfil, por ejemplo. Trinfil, 50, 60 mil. Pero quiero hacer una aclaración a esto que están diciendo que hay dos datos que son importantes. Primero, que si yo está llamado a Superman en la jerga es 10 veces más importante más potente que el éxtasis. Primera cosa. Segundo, pero mueren murieron 5. Se deben haber vendido 300 pastillas para que justifique el número de los días. Claro, pero lo que quiero decir que lo que no sabemos todavía y que seguramente va a pasar que la dosis mortal digamos la intoxicación empieza a partir de los 50 miligramos. y el problema que tiene esta Superman con diferencia a la éxtasis es que el tiempo para generarte un efecto tarda más. Entonces, al tardar más ingieren más cosas o pueden ingerir más cantidad de pastillas más miligramos y pudo haber ocurrido que en estos chicos con acumulación digamos. Sí, y además otras no solo eso que inclusive con el alcohol se potencian los efectos de cualquier droga. Entonces, quiere decir que puede estar implicado no solo esta droga que es 10 veces más potente que el éxtasis cuántas pastillas y cuántos miligramos de droga ingirieron esos chicos qué resistencia tenían esos chicos no es lo mismo un chico que toma la primera vez que el que toma varias veces y está acostumbrado tiene tolerancia. Algo más tuvo que haber pasado puede ser eso puede ser digamos que hayan sido adulteradas digo, puede ser cualquier cosa porque no es normal 5 muertos y 5 internados en grave estado o 4 de ellos en grave estado. Incluso creo que abona lo que decía aquí el profesional es que se han repartido u ofrecido pastillas gratis creo yo que tal vez para no sé utilizar a los chicos como conejillos de India de algo nuevo que probablemente estaba sucediendo. Claro, yo nunca sentí que regalen pastillas y escuché varios testimonios de chicos que venían dealers o quien fuera a ofrecer gratuitamente pastillas eso no sucedió ¿no? Es raro o sea que evidentemente lo habían utilizado como conejillo de India Entonces tal vez llegó esto quiero ver cómo funciona toma te doy y me quedo acá cerca viendo qué te pasa. Disculpame eso se hace habitualmente digamos no solo en las fiestas electrónicas la fiesta electrónica este caso es un caso digamos que es la punta del iceberg de toda una un problema más serio que nuestra sociedad tiene que debatir a fondo para que no se sigan muriendo como en la editorial los chicos jóvenes ¿sabes qué pasa? yo estoy explicando lo siguiente Edgardo hay tanta hipocresía tanta mentira y tanta guita detrás de esto que es todo verso y hay tanta tanta cadena de complicidades fijate que la prefectura había hecho un informe que no había no había riesgo de venta de droga es ridículo ¿entendés? todo lo que nosotros habíamos hecho por eso hacía ese editorial porque nosotros hace 20 años que estamos rompiendo con esto que es el gran grupo de riesgos nadie los cuida pero además es muy difícil porque es una revolución cultural es muy complejo el tema y hay muchas complicidades y además buscar la trama en este caso digamos porque empiezan las sociedades que tal es dueña de la parte organizativa tal contrató el salón el otro le alquila es imposible determinar a ver es obvio que hay un negocio detrás de estas fiestas que es la venta de falopa es innegable pero yo te voy a contar creo que fue la segunda creamfield nosotros tuvimos un serio problema porque nosotros habíamos hecho un programa y nos pusimos en contra de creamfield dijimos bueno muchachos que esto tiene antecedentes complicados la gente se puede morir pasan cosas nunca en mi larga carrera periodística tuve tantas presiones para parar eso nunca de los propios medios como es un negocio organizado en ese entonces lo organizaban dos emisoras muy importantes de radio dos FM bueno sabés lo que fue nunca recibí tantas presiones nunca mirá que nosotros tuvimos problema político presiones de jueces de todo tipo usted le puede dar bola más o menos no viene al caso esto fue una cosa insólita insólita o sea que evidentemente y el negocio yo digo que es la entrada sí obviamente vendés 60.000 entradas 50.000 es una fortuna pero debe haber otros negocios colaterales y el negocio colateral debe ser la falopa evidentemente digo no no tenés otra manera si vos vendés esto que te cuesta tres mangos a 60 y vendés 25.000 es una fortuna en una noche es una fortuna en una noche cuando el costo tiene nada tres pesos tres pesos todo en base todo esto te cuesta tres pesos con toda la furia tres pesos tiene esto no tenés si IVA no tenés porque esto es una marca que va por izquierda por todos lados o sea esto no tributa a ningún lado yo lo que creo que lo que vos decís es cierto pero para eso me parece que está interviniendo la justicia y bueno tendrán que investigar a fondo yo desde el punto de vista médico y sanitario como sanitarista y me preocupa la salud pública de estos jóvenes de toda esta generación y te puedo decir que me preocupa no estas drogas de síntesis sino todo el problema del alcohol la previa y toda la cultura que hay y el problema como digo es que tenemos que hacer prevención es decir si nadie consumiera si todos los chicos supieran y los padres pudiéramos trabajar y en la escuela la educación dijeran ojo que si tomas una pastilla este viaje es de ida y no hay regreso Edgardo hace 40 años que estamos haciendo eso todo lo que vos hagas para mi todavía es infructuoso no hemos encontrado la forma me parece yo entiendo lo que vos decís y comparto pero no sé si es la forma porque todos